De nuevo con todos ustedes, queridísimos amigos y amigas en el Señor, en este su programa Pastores con Olor Ovejas. Después de haber escuchado ese interesante mensaje del Santo Padre Francisco, hablando sobre este tiempo de gracia, de esperanza, de caridad y de fraternidad. Entonces ahora hablamos un poco de este tiempo de conversión que es la cuaresma. La cuaresma que podríamos decir, la cuaresma de la pandemia, ¿verdad? Hay que vincular esas dos cosas y qué bonito, qué bueno este mensaje del Papa Francisco que nos hace como recordar, nos hace profundizar sobre nuestra fe, nuestra esperanza, y nuestra caridad. Y para esto tenemos que ver realmente que la vida cristiana se fundamenta en eso, en esas tres virtudes teologales que están muy relacionadas, como ha dicho Monseñor Raúl, y como dice el mensaje del Papa, la fe con el ayuno es muy relacionado, la caridad está también relacionada con la limosna, con la esperanza y la esperanza con la fe, esperanza y caridad, ayuno, limosna y oración. Exacto. Entonces, la caridad, yo creo que el Papa Francisco nos ha alimentado fuertemente, nos ha animado fuertemente a esa caridad con la encíclica de Fratelli Tutti, y que la encíclica nos llama insistentemente a que seamos hermanos, y me parece que la cuaresma, nosotros para vivir la cuaresma de verdad, tenemos que fortalecer la caridad, y la caridad no es otra cosa que ser hermanos, y que vivir como hermanos, por eso veamos esta cuaresma como una oportunidad para fraternizar, para vivir la caridad, sobre todo ahora que hay tantas personas necesitadas, tantas personas que sufren por la pandemia, que nosotros veamos el dolor ajeno como nuestro, y que tengamos en cuenta a los demás, tengamos en cuenta a los que sufren, tengamos en cuenta a todos aquellos que son nuestros hermanos, no es tiempo para excluir a nadie, como decía el Evangelio, este tiempo es para unirnos a los demás, me da mucha preocupación que estemos pensando individualmente, que estemos pensando en lo nuestro, nuestros intereses, que estemos pensando en las situaciones propias nuestras y no pensemos en los demás, por ejemplo, me preocupa que se haya hablado aquí en el país de que van a llegar las vacunas, van a llegar, pero la vacuna va a ser primero para los dominicanos, lo primero son los dominicanos, la vacuna, así como la enfermedad, la enfermedad no tiene frontera, la enfermedad no tiene frontera, pues la vacuna no puede tener frontera tampoco, y el que piense que primero vamos a atender este grupo, primero los dominicanos y después los extranjeros que están aquí, está pensando muy mal, y no está pensando como cristiano, es más, no está pensando como humano, porque realmente es problema de humanidad, la pandemia, el sufrimiento, la enfermedad, es algo que es de humano, y tenemos que actuar como humano, y tener en cuenta que somos hermanos, que somos hermanos. Y qué bueno, siguiendo la misma línea de la vacuna, monseñor, también hay que mover las benditas vacunas para que lleguen, porque cada vez se promete que ya viene, que están llegando, que viene esta semana, y nos llegan las vacunas, de manera que hay que hacer todo lo posible, en esta lucha, sobre todo ahora en los laboratorios, porque el que tiene más consigue las vacunas, y el que, aunque estábamos anotados del principio, pero las vacunas no llegan, fácilmente se van a un mundo, de los emiliatos árabes, o cualquier otro lugar, que lleguen las vacunas. Estamos hablando sobre el sentido de la cuaresma, que es un sentido siempre profundo, a mí me encanta cada año, cuando se proclama ese evangelio de Jesús, que entra al desierto. La cuaresma es frugalidad, la cuaresma también austeridad, la cuaresma es oración, la cuaresma es conversión. Me encanta todo lo que se ha dicho aquí, y me voy a centrar también en la cuaresma. La cuaresma, la palabra, significa cuarenta, pero en realidad es un poco engañoso, porque son cuarenta y seis días, desde el miércoles de ceniza, hasta el sábado santo de resurrección. ¿Qué sentido tiene la cuaresma profunda? Pues yo creo que tiene un sentido de redescubrir a Jesucristo. Y todos los domingos de esta cuaresma nos van a marcar el itinerario que tenemos que seguir para que Jesucristo sea alguien en nuestra vida de verdad. Lo primero, como ha dicho el padre Kennedy, Jesucristo en las tentaciones del desierto nos dice que nosotros somos frágiles, pero que podemos con la ayuda del Señor vencer todas las tentaciones. El segundo domingo se nos va a presentar la transfiguración. ¿Quién es el Señor en el que creemos? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que va a resucitar. ¿Y para qué le necesitamos en nuestra vida? Los tres domingos siguientes se nos hablará de la samaritana, que tenemos que tener sed de Jesucristo. Siguiente domingo se nos hablará de la curación del ciego. A veces vamos ciegos por la vida o cegados por tantas cosas que no son Jesús. Y finalmente se nos presentará la resurrección de Lázaro, porque el final del itinerario de la cuaresma es justamente el domingo de Pascua, la resurrección. Bendita cuaresma que nos invita a hacer de este mundo otro, no otro mundo, y que nos invita en la clave que antes hemos expresado a purificar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Tiempo de gracia, tiempo de misericordia, la cuaresma es como decir, Señor, Tú no te has cansado de nosotros, sigues creyendo en cada persona, en cada uno de nosotros y en la humanidad en su conjunto. No te canses nunca. Con este mensaje vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar en sintonía y por estar ahí siempre fiel a este, tu programa Pastores con Olor Ovejas, llegando al final de este último bloque, estos bloques, pues entonces llegamos al momento de las actividades y la agenda de nuestros pastores y de toda nuestra Arquidiosa de Santo Domingo. Hay que hablar que hemos tenido actividades muy, pero muy bonitas, significativas, actividades solemnes también. Me refiero a la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Monseñor, ¿cómo usted la celebró? Muy bien, la celebramos muy bien el domingo pasado. Esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada se celebra, es el día 2 de febrero, día 2 de febrero, pero esa es la fiesta, la fiesta de la presentación del Señor en el templo. Pero nosotros, la Vicaría, la Arquidiócesis del Distrito Nacional, la celebramos el día, el domingo siguiente, día 7, y fue una bonita celebración con representación de la vida consagrada, religiosas, religiosos. En la catedral tuvimos mucha participación. Y el mismo día 2, celebramos el día de la vida consagrada con la Vicaría Santo Cristo de los Milagros, allá en el templo de Boyá, en el templo dedicado a Nuestra Señora de Agua Santa. Ahí estuvimos en Boyá con los religiosos y religiosas de esa vicaría. Fue una celebración muy bonita. La de aquí, el día 7, domingo, muy bonita y muy participada porque había representación de muchas congregaciones religiosas. Monseñor, yo también quisiera destacar que así como usted estuvo en los actos principales de celebración de esta jornada, también tantos, tantos sacerdotes, párrocos, han celebrado a pequeña escala ese día en sus comunidades. A mí también me tocó estar con comunidades muy pequeñitas. Y en todas he descubierto las ganas que sobre todo la presencia de vida consagrada femenina en Nuestra Dioses y las ganas que tienen de ser auténticas y de esa llamada a la santidad. Y de ser profetas, profetas en este momento de que merece la pena consagrarse totalmente al Señor. Que no son solamente seguidoras del Señor, que se quieren configurar con Cristo para ser sus ojos, para ser su corazón y ser sus manos. Muchas felicidades a la vida consagrada. Felicidades, felicidades. Hicimos ver que la vida consagrada está haciendo un trabajo importante en este tiempo de pandemia. Las religiosas, religiosas, en sus lugares de trabajo están sirviendo, sirviendo a los enfermos, sirviendo a todas las personas afectadas por esta pandemia, sobre todo a los más pobres. ¿Y qué más? Incluso, Monseñor, algunas consagradas han quedado contagiadas en el servicio del COVID y son gente realmente que lo están dando todo por el servicio. Y otras han muerto. ¿Y otras han muerto también? Sí, han muerto religiosas. Religiosas y religiosas también. Entonces, miren cómo se entregan a los religiosos y religiosas en todo este mundo al evangelio y a la fe. También, Monseñor, día 11 de febrero tuvimos la jornada mundial de los enfermos que se realizó esa celebración en la catedral. Día de Nuestra Señora de Lourdes. Eso es lo importante. En la catedral, pues aquí, Monseñor Raúl, que presidió esta celebración, podrá decirnos algo en la catedral. ¿Cómo usted la celebró, Monseñor? Pues siempre celebrar esta jornada de los enfermos, por una parte, produce mucha alegría y mucho consuelo, pero a la vez mucho respeto. Porque si en algún momento nos sentimos vulnerables y débiles, es en el momento de la enfermedad. A mí me alegró repetir el mensaje del Papa, que se centró este año, en que uno solo es el Maestro y todos vosotros sois hermanos. Fíjense cómo dice el Papa en su primer punto, hasta los médicos, hasta los científicos, que se creían tan seguros antes de la pandemia, están pisando arenas movedizas y han descubierto su propia vulnerabilidad. Porque Maestro, 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 solo hay uno, el Señor. Y estos científicos lo que han hecho es hermanarnos y decir, mira, no somos superhéroes, no somos supermanes, no somos superinteligentes, somos tan vulnerables como los demás. De hecho, ¿cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántas personas que trabajan en el mundo sanitario han fallecido? Y desde aquí también les rindo un homenaje sincero. Entonces, primera clave que yo me alegré es que el Papa este año quiso que tuviéramos es que somos muy presentes a todos los enfermos, pero especialmente a médicos, enfermeras y mundo sanitario. Segundo, me alegró mucho recordar a los que estábamos en la catedral que así como no hay enfermedades, que hay enfermos, tampoco hay enfermos en general. Hay enfermos con rostro propio. Y cada enfermo en sí mismo tiene una dignidad. Qué dolor y qué pena que empezando en Europa, siguiendo aquí en Latinoamérica, en el mundo entero, tantos mayores sobre todo han tenido que ser enterrados, se ha hecho el funeral, casi casi a escondidas, de manera privada, toda una vida gastada en esfuerzos por los demás y al final muriendo solos y prácticamente en el olvido. Y finalmente tuve que recordar y a mí me parece que es muy bonito que tenemos que seguir adelante y que en este momento la imagen del buen samaritano refleja todo lo que este año tiene que ser en el momento de la pandemia o ha querido ser el día del enfermo. El mundo de aquellos que nos cuidan como buenos samaritanos y el mundo de los que todavía seguimos enfermos. ¿Cuáles son las actitudes y cuál es la herencia de este día para el futuro? Reproducir las claves del buen samaritano. Ante los enfermos, tocarlos, es decir, verlos. Ante los enfermos, compadecernos. Ante los enfermos, tratar de sanarlos con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Ante los enfermos, llevarlos, como el buen samaritano en su burrito, a aquellos lugares, a la posada que es el hospital si es necesario donde puedan ser curados. Y ante los enfermos, no solamente gastar tiempo, sino incluso nuestro dinero y nuestros bienes. Qué bonito, qué aliciente, qué esperanza y que ojalá lo cumplamos. Muy importante esto de la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo. Me recuerdo la curación de la suegra de Pedro en una enfermedad. Tenía fiebre, estaba enferma y Jesús se acerca. Dice el Evangelio que se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Son como tres cosas que hay que hacer con los enfermos. Acercarse, no tener miedo de acercarse a los enfermos. Acercarse, Jesús se acercó a la enferma. La tomó de la mano. Tomar de la mano al enfermo que significa sentir con él, sentir con el enfermo. No es alguien distanciado de nosotros, sino que es una persona que de ahí viene la humanización de la enfermedad, la humanización de los trabajos en salud. Y por último, la levantó. Levantarle el ánimo, levantarle la... levantarse como debe ser. Levantarle también la auto... ¿cómo se dice? La autoestima. Autoestima. Lo levantó. Son como tres actitudes que tenemos que observar al trabajar con esta pastoral de la salud. Es lo que está haciendo la pastoral de la salud en nuestra arquidiócesis, acompañando y levantando a muchos enfermos, a mucha gente que está deprimida por la enfermedad, por la pandemia, levantarle el ánimo. Claro. Si me permite, Monseñor, para todos los enfermos que nos están ahora mismo viendo, les voy a contar una historia para decirles que nunca, nunca, nunca están solos. Esta es una historia real. En una ciudad había una señora que no tenía familia, enferma crónica, prácticamente en la cama. Siempre dejaba la puerta de su casa abierta para que entraran a visitarla si alguien quería, pero sobre todo para que la enfermera que todos los días tenía que acudir tuviera esa posibilidad. Cuando entrabas en aquella habitación, ella estaba en la camita y había dos sillas en sus laterales de la cama. Y uno preguntaba, ¿y por qué dos sillas? ¿Es que usted espera dos visitas? No, espero su visita y en la otra está siempre aquí Jesús conmigo presente en esa sillita que yo tengo. Un día la enfermera por la mañana entró y la mujer había fallecido desgraciadamente esa noche. ¿Y saben cómo la encontró la enfermera? Con su cabecita apoyada en la silla donde ella decía que estaba la presencia de Jesús. ¡Qué hermoso! Y también un mensaje para todos, para todos los que hemos pasado la enfermedad o a lo mejor tenemos que pasarla. No tengamos miedo ni siquiera a lo que nos pueda pasar en el peor de los casos. ¿Por qué? Porque a mí cuando la gente me dice tengo miedo a morir yo digo o más bien estás teniendo miedo a vivir porque si vives de verdad la muerte es algo dulce, la muerte es un paso, la muerte es continuar con el Señor para siempre. La muerte es una ganancia hermoso escuchar todas esas experiencias y hablando de eso esta mañana precisamente esta mañana me dice una doña tengo nueve meses una doña enferma nueve meses que no salgo de esta casa padre y metida ahí ella no se siente sola aunque no tiene así los hijos ni tiene muchos familiares pero se siente acompañada del Señor es verdad que tiene nueve meses metida en una casa que no ha salido por causa de la pandemia es verdad que está enfermita casi no puede ni caminar pero se siente con una fe inquebrantable por otro lado recientemente el sábado la hermandad de Maú celebró un concierto hermoso testigos del resucitado y es costumbre que todos los años la hermandad de Maús de Maús hombre pues celebre ese concierto para todos aquellos con experiencia hermosa de conversión de cambio y lo han celebrado precisamente en Televida y lo felicitamos desde aquí por su y desde Televida para todos pero es el segundo encuentro no es concierto nada más segundo encuentro de la hermandad de la hermandad que el primero fui yo que presidí la Eucaristía y fue una experiencia maravillosa yo quedé muy entusiasmado de esa celebración de ese encuentro y por eso a pesar de la pandemia ahora se va a celebrar este segundo encuentro con el fin de fortalecer la hermandad y con el fin también de vivir con mucha fuerza con mucha intensidad lo que es la espiritualidad de este movimiento de esta hermandad de Maús que está fundamentado en vivir la experiencia del resucitado Jesucristo ha resucitado en verdad ha resucitado bien entonces a felicitarlos cada uno de ellos porque realmente fue un encuentro donde ellos tanto en el colegio Quique y el año pasado como este año pues todos están ahí siempre esas experiencias hermosas y para terminar Monseñor el día 15 mañana el lunes 15 Monseñor Faustino Burgobrisma pues está de aniversario de aniversario de cumpleaños de vida de cumpleaños de vida entonces felicíteme a los Monseñor así una felicitación a Monseñor Faustino que se cuide del virus que lo está rodeando se le está acercando que se cuide mucho y el miércoles de ceniza miércoles 17 señores todos vamos a nuestras parroquias los que pueden los que no van a ver por la celebración por los medios de comunicación gracias a Dios tenemos nuestros medios de comunicación varios van a transmitir varias celebraciones paneles etcétera etcétera a vivir a plenitud esta cuaresma comenzando bien con el miércoles de ceniza un mensaje para terminar Monseñor Burgosa pues que el miércoles de ceniza no nos quedemos con la frase tradicional de polvo eres y en polvo te convertirás que nos quedemos con la frase más evangélica conviértete cree en el evangelio y cree que Jesucristo resucitado está en tu vida y que tú tienes fe esperanza y caridad para seguir adelante en medio de esta pandemia y desde ya entonces una bendición especial que le va a dar Monseñor Osoria a todos aquellos televidentes que nos sintonizan pero de modo especial aquellos que están enfermitos el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén hasta la próxima ocasión Monseñor Osoria